Un amanecer triste y frío Que apaga lentamente mis ganas de querer No quiero callar pues me consumo Tu llama me envenena Tu engaño traspasó toda frontera Cada palabra pronunciada era mentira Cada momento de pasión nunca existió Tú me enredabas con tus besos Pero yo enamorado y loco No pensaba, no analizaba, no dudaba Nunca de ti Yo pensaba que lograría Salir de esta tormenta sumido en soledad Pero en realidad no me acostumbro Tu imagen siempre llega Recuerdo todo lo que ayer vivimos Y es que la lluvia me recuerda tus caricias Que agarre el ámpago estremece mi dolor Es que no puedo reaccionar si fue un error Tú siempre jugaste con mi vida Siempre robaste mi ternura Tonto que fui Tú me enredabas con tus besos Me hizo despertar Salir de esta tormenta Vendaval que me hizo tanto mal Tú me enredabas me hizo compleja Besos despertar Salir de esta tormenta Tú le fallaste al amor Que hasta ahora me di cuenta Tú me enredabas me hizo compleja Besos despertar Salir de esta tormenta Busqué en ti la felicidad Y no la pude encontrar Tú me enredabas me hizo compleja Besos despertar Salir de esta tormenta Pero voy a seguir Otro camino Intentar de nuevo ¡Suscríbete al canal! Tú me enredabas me hizo compleja Besos despertar Salir de esta tormenta Fuiste mi desvelo Tú fuiste mi amor primero Tú me enredabas me hizo compleja Besos despertar Salir de esta tormenta Y no sé qué pasó con nuestro amor Tú me enredabas me hizo compleja Besos despertar Salir de esta tormenta La palabra de amor Que dijiste de nada sirvió Yo me enredabas me hizo compleja Besos despertar Salir de esta tormenta Todo terminó Con lo que tú hiciste Se acabó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.